Música Conocido como el poeta de la plástica por su personal estilo dentro de la figuración en el arte, el cual parte de un expresivo realismo hasta un expresionismo con una importante carga de la cultura oriental. El Luis Nishizawa, hijo de padre japonés y madre mexicana, fusionó en su arte esas dos culturas que dieron origen a cientos de obras o ventanas. Como decía Luis Nishizawa, que permiten a las personas que miran el cuadro, sumergirse en este y ser partícipe de sus aventuras y más allá de que les guste, la sientan. Música Nacido en Cuautitlán, Estado de México, un niño retraído en la escuela al que le gustaba dibujar, que enriqueció el arte y la cultura de México desde diversas áreas. Fue pintor, ceramista, dibujante, vitralista, grabador, muralista y escultor, pero también escritor, maestro y promotor cultural. Yo nací en un pueblo así de que conviví y fui pastor también del campo, entonces me encantó siempre el paisaje. Yo, por ejemplo, me he quedado en los pies de la isla a dormir y el nevado, lo conozco muy bien. En la obra de Nishizawa se puede ver retratada la realidad entretejida con los sueños, recuerdos de su infancia, su relación con la naturaleza y el campo mexicano, el paisaje, el hombre, la mujer, las tradiciones populares, escenas costumbristas, naturalezas muertas y sus viajes. En una época los jóvenes pintores mexicanos tuvieron una influencia muy profunda de los norteamericanos, pero últimamente se vuelven a encontrar con... y para crear una obra muy personal. Yo mismo esta obra la considero parte de mí, bueno, de México, desde el... he pintado el valle muchas veces. Su obra abarca casi todas las técnicas. Destaca su trabajo en litografía, acuarela, óleo, temple, tinta, grabado, madera, estampa japonesa, vidrio, cerámica y cera. Un pintor que dominó todos los géneros, destacando el retrato y el paisaje. Recibió numerosos premios y distinciones en México y el extranjero. Desde 1992, en Toluca, Estado de México, se encuentra el Museo Taller que lleva su nombre. Como reconocimiento a la labor docente que realizó a la formación de jóvenes pintores durante más de cuatro décadas y también por su vasta creación plástica. Noticias 22, José Antonio Hernández.